¡Hey! ¿Qué tal muchachones? Bienvenidos a un nuevo día en el canal de la Kid Game 24 Hoy estamos en otro capítulo de Assassin's Creed Origins Y estamos aquí justo donde dejamos el capítulo pasado en este barco con Aja y alguien más No sé quién es, pero no se mueve esta mierda Ah, ok, ya ¡Vamos! ¡Velocidad de galera! ¡Vamos, hoste puta! ¡Sirvan para algo! Coño, qué bien que colocaron barcos de este tipo aquí en este juego ¡Calma ahora! ¡Piedras y escombros! No estoy ciega, se ven los escollos Tres viajes y ya das órdenes como si mandaras Disfruto viendo cómo se te cae la baba sobre la barba, Foxidas Mejor no acabar en el mar, no es final para un héroe como yo Un héroe de verdad se salvaría nadando Los veo, no pienso escurrirme por un desagüe por nada Lo estás haciendo para impresionarme ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Elevad la cadencia! Sí, por favor, porque tambor de la intro Y bueno, nada, por ahora estamos aquí en este barco, en este mar, me gusta Me recuerda un poquito a Black Flaka que no han sacado Ninguno Ninguno Verga, pero aquellos tienen un motor de lancha, porque no huevonan volando Ajá, bueno, que hasta ahora no ha salido ningún otro juego Assassin's Creed No es como, no es como, no es como El aire parece estar en llamas Los mares bullen cerca del volcán Hay que mantener la distancia si no queremos cozernos ¿Es el metana? Lleva mucho sin entrar en erupción No me sorprendería que lo hiciese ¡Preparaos! ¡Que vean que eligieron al faraón equivocado! Ajá, ¿y cuál es? De esa es aquella Que hasta ahora no ha salido ningún juego Assassin's Creed que tenga una parte de barcos y de mar y tal Que mejora el Black Flak ¡Aumentad el ritmo! ¡Nos disparan! ¡Disponed los escudos! ¡Más velocidad, Zenu! ¡Nos están disparando! ¡Acelerad el ritmo! ¡Disparando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nada bien! ¡Vamos! ¡Acelerad! ¡Disparando! ¡Necesito más velocidad! ¡Subid la cadencia! ¡Disparando! ¡Mierda! ¡Ahora nos pierdo! ¡Escoota! ¡Disparando! ¡Vaya! ¡Veo barcos acercándose rápido! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Vamos, échale bola, pues! ¡Joda! ¡Acelerad! ¡Esto sí me trae buenos recuerdos! Dígame cuando uno se lanzaba solo contra esos galeones españoles ¡Voy a disparar! ¡Voy a disparar! ¡Escota! ¡Más rápido! ¡Subid la cadencia! ¡Eso nos ha dado! ¡Uf! ¡Disparando! ¡Estos malakías son nuestros! ¡Apuntad a la popa! ¡Llevan aceite y arderán como mierda de camello! ¡Velocidad embestida! ¡Abridlos en canal! ¡Hala! ¡Vap! 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 ¡Velocidad de madera! ¡Vap! 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 ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Escota! ¡Listo! ¡Ok! Vamos con el otro. ¡Vap! ¡Velocidad embestida! ¡Velocidad embestida! ¡Velocidad embestida! ¡Velocidad embestida! ¡Vap! ¡Valocidad embestida! ¡Valocidad embestida! ¡Mata! ¡Ya está! ¡No joda! ¡No! ¡Ha caído el último de ellos! Y sin noticias de tu romano de poca fe. Cuidado con tus mofas, capitán. Pompeyo es un aliado necesario y un buen general. No hemos navegado hasta aquí para ofenderle o insultarle. Soy como soy. No cambiaré ni por reyes ni por reinas. Dejé a mi esposa e hijos por ese motivo. Nadie en su sano juicio me aceptaría. Yo te acepto. ¡Todos nosotros! ¡Al aló! Con que me acepten este ciento de navegantes me conformo. Cuesta bastante decir adiós a quien no lo hace. ¡Pero no hay otra manera! ¿Ah, sí? Pompeyo estará donde acordamos, en la costa de Tera. ¡Adelante! Cuño, ya vienen más. ¡Elevad la cadencia! Investir barco. Undir barco mediante embestidas al hora de contraatacar. Mantén para despedirte y suelta antes de que el enemigo alcance a tu barco. ¡Sí, joder! ¡Me acuido! ¡Les embestiremos! ¡Aumentad el ritmo! Ok, quiero probar a ser contraataque. ¡Navega al norte! ¡Calma! Puede haber patrullas más adelante. ¿Me pides que me aleje de una pelea? Por la mierda de Hades. ¡Claro que no! Pero no quiero morir defendiendo a un romano. Y menos si tiene a sus propios protectores. Mira. ¡Bombas de fuego! ¡Listos para usar al acercarse! ¡Listos para usar al acercarse! Ya no entiendo. ¿A alguien me la disparan? No, pero ahí viene. ¡Nos están disparando! ¡Escoff! ¡Ajá! ¡Escoff! ¡Más velocidad! ¡Senú! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡Las embestiremos! ¡No! ¡Hue puta, hue puta! ¡Oh! ¡Elevad la cadencia! ¡Dispáral, espáral, 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 espáral! ¡Subid la cadencia! ¡Dispárando! ¡Vamos! ¡Última, última, última! ¡Listo! ¡Listo esto! ¡Aterazlota! ¡Maldita sea! ¡Dispárando! ¡Uf! ¡Espera, el contraataque está crimenado, huevón! ¡Vamos! ¡Joda! ¡A tu casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hue puta! ¡Toma! ¡Se están disparando! ¡Escota! ¡Acelerar! ¡Rápido! ¡Les embestiremos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uf! ¡No me dio bueno! ¡No me dio tiempo! ¡No me dio tiempo! ¡En marcha! ¡Disparando! ¡Escota! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Necesito más velocidad! ¡Voy a disparar! ¡Maldita sea! ¡Nos están disparando! ¡Cuidante, galera! ¡Disparando! ¡Queda uno más! ¡Le has echado valor! ¡Puede que seas algo más que cortesías reales! ¡Vigila esa lengua, anciano! ¡O verás que se me da mejor la espada! ¡Que el remo! ¡Acelerad el ritmo! ¡Disparando! ¡Aumentad el ritmo! ¡Venga, tuve en mala posición! ¡Subid la cadencia! ¡Elevad la cadencia! ¡Alpaino, chicos! ¡Que de puta! ¡Vientos! ¡Necesito más velocidad! ¡Excelente contraataque hoy! ¡Disparando! ¡Acelerad el ritmo! ¡Rápido! ¡Les embestiremos! ¡Se hunden! ¡Así se juega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien luchado! ¡Ahora busquemos a ese metrocoites! ¡Nunca he visto de cerca! ¡A un general romano! ¡No te preocupes, Aya! ¡Me portaré como es debido! ¡Espero, porque no jodas! ¿Te imaginas que le digas metroco, troco, coco? ¿Guerra civil en Egipto y un trirreme mercenario viene a ayudar? ¿En plena guerra con César, no es raro? ¿Quién demonios sois? Podríamos haberte dejado morir. Bueno, ¿y qué suena esto, pues? Realmente... Pompeyo Magno, aquí te traigo la amistad de la reina Cleopatra. ¿Cleopatra ofrece oro para hacerse con mi favor tras ganar en Roma? ¿Eso es para ella la amistad? ¿Qué faz hay en la moneda? ¿Tienen la romana semejante honor? Una alianza con Cleopatra es una unión de poderes. Quiere algo más que un aliado. Busca un rey. Valiosa amistad, ciertamente. Coño de la madre. De acuerdo. Mi flota ya está lista para Egipto. Listo, ¿no? Incluso me ya he hecho y derecho. Le cuesta a la mejor ir a la prueba a lanzar una antorcha para saber qué tiene este enano. ¿Cómo que lanza? Fiestas del estilo con el Cleopatra sobre organizar suntuosas fiestas en las que obsequiaba a los invitados con caballos y otros regalos caros. ¡Caballito! ¡Caballito, pe! Nice. Vamos de una vez. Tengo muchas atalayas que hacer detrás de cámara, pero demasiadas atalayas que hacer detrás de cámara. Uy, perdón, es que se me olvidan los controles aquí. Te he acostumbrado a correr en Assassin's Creed así, así que no os molestéis ni os enfadéis. Como es seguir camino, ir para el objetivo y nos vamos siendo Zenu. De pinga aquí. Aquí fue justo donde matamos al otro carajo, ¿o no? Sí, al Tejaka, el gordo usado. Uy, mira las pirámides, que chévere. No nos preocupamos del personaje porque él lo ha relajado y nosotros ahorita somos un halcón. Si se ponen cómicos los matamos también. Y como que la hay nada más rápido cuando yo no estoy pendiente. No, espérate. La pirámide, la pirámide tiene que haber ajuro y porque sí. ¿Cómo se llama? Es más, tengo que ir en esa dirección así que se joda. A ver cómo se pega. Uy, uy, uy. ¿Cómo tengo las opciones aquí? Asegurarme rapidito. Opciones, gráfico. Lo tengo bien, lo tengo mal. O sea, esos arranques clásicos de los juegos. Pero ahí tiene que haber una atalaya ajuro. Ajuro. Mira, mi caballo parece un tigre de dientes de sal. No me digas que se tapa la cara por la arena. Uf, crimen. Las pirámides de Giza. Bueno, una, ¿no? No me da la otra. Pero caima, ¿eh? Vecha, vecha. Ahí va, cás. ¿Tú también ganes malo? No, 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 no. Lo mismo digo. Después me pongo a ver la pirámide y toda la pendejada detrás de cámara. Con más calma. Aunque no es tan alto, ¿viste? Si me preguntas, no es tan alto. ¿Sabes qué, chico? No es tan alto. Llegó el momento. Hasta en caballo me voy. Nadie pensaba. No es tan alto, mano, por dios. No me jodas, en serio. Sainez corriendo, huevo. Aunque, de verdad, ahora me da curiosidad. La pirámide es así lisa. ¿Cómo hicieron para que quedara lisa? Si eso era piedra tras piedra tras piedra. Verda. Ok, por aquí no era. Sube, 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 sube. Ok, ya entendí el truco. No vale, quítate. Perdón, se me olvidé. No se puede entrar a la pirámide, no. Que yo se... Verga, si era alta, ¿viste? Creo que la menosprecié. La menosprecié burda. Pero ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Mano, esta es la mejor atalaya de todo el juego. O sea, no la puedo dejar pasar. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. ¿Tú te imaginas que en este preciso momento le de el bug clásico a los Assassin's Creed? Y es que el carajo le da por saltar para atrás. Bueno, ahí iba. Ahí le iba del arranque, ahí mismo. Y la punta de oro. ¿A qué necio se le ocurre acampar aquí? Sí, echaré un vistazo. ¿Para qué se llama? Coño, qué bien. Todo fino. Pero bueno, ya matamos a los que nos interesaba. Ahora sí, vamos a la misión principal. Ahora lo que yo no entiendo, las pirámides, si ya aquí estamos en Egipto. Estamos hablando del antiguo Egipto. Las pirámides son más viejas que en la época donde no estamos. Porque parece como que si ya el tiempo las estuviera carcomiendo, ¿sabes? Esto es algo que debería investigar, aunque si alguno de ustedes lo sabe, me lo puede dejar en los comentarios también. Me agarran la investigación. ¡Oh, mira la Esfinge! Pau ahí, pau ahí, pau ahí. La Gran Esfinge. Es más pequeña de lo que esperaba. Si quiero encontrar a la hiena, tendré que hablar con Mered, el contacto de Apolodoro. Un mercader en algún lugar de este mercado. Es espectacular, Lesfinge, hermano de pana. Y bueno, como ya estamos, mapa del mundo no disponible. Y como ya estamos aquí, vamos a quitarnos la capucha porque no estamos en modo Assassin. Estamos en modo Egipcio normal, calvo con barba. Relajado. Posee de superhéroe para ahora. Ah, no, es cierto. Bienvenido a mi puesto, viajero. ¿Y bien? ¿Qué te parece? Mierda. Pues lárgate. Ah, aún no he acabado. Pero no ves. No tengo nada más que enseñarte. Pero sí que contarme sobre la hiena. Ah, bien. Resulta que eso es el artículo más caro que tengo a la venta. Ah, menuda gracia. Entrega bajo pago. ¿Te llega para hacer el intercambio? Toma, tu ridícula tarifa. ¿Qué puedes decirme? Hiena no es... su nombre verdadero. No me ides. Calma, calma. Ha sido un intento de chiste fallido. ¿Dónde puede estar? Se llama... Haliseth. Hazme un favor. Unos clientes se llevaron mi caballo tras una discusión. Están acampados en una cantera al sur. Toma mis hombres y recupera mi caballo. Entonces te daré lo que buscas. Bah. No entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo. Me lo conseguirás. Cuño. Si es que Apolodoro quiere que siga a su servicio. ¿Y esto es qué? Cuño, ¿tú no eres Okoye? Ah, no. Eres un tipo. Bueno, nada. No fue... ¿Eres muy amigo de Mered? Ah, poco. Es un aliado necesario. Normalmente Mered no suele aliarse con protectores. Cuidado, por aquí hay... No. Moraleja. No confía en las autoridades. Pero paga bien. Y hay pocos que paguen siquiera en Giza. No puedes fiarte de nadie. Pensé que era Red Dead Redemption de los caballos. ¿Me podéis contar algo sobre la hiena? Esa... ¿Me podéis contar algo sobre la hiena? Esa tal Halicet. Si decimos una palabra, seremos su comida. Buen intento. ¡Vamos! ¡En guardia! Tenemos que recuperar un caballo. ¡Vamos! ¡Vamos! Verga. ¿Estás peleando como que es sucio o no? Perga, pelea duro, ¿no? Ya, espérate, que pelea duro Marico, no me esperaba esa Mierda, no me esperaba esa jugada Pero, o sea, yo tenía esa habilidad para el contrato acá No es tu madre, y ustedes están inútiles Vámonos, vámonos No, perdón, era así Seguir el caballo Y déjenme confirmar una cosa rápido Aquí en habilidades Uno podía contraatacar A ver aquí Desvió un ataque al pulsar Sí, con el escudo levantado Ey, ey, ey La misma jugada Si me ven, me atacarán Te mataré Te voy a desollar por esto Muere, rata No, no, no No tendrías que haber venido Coño Le metí la espada en el culo Creo que falta... Uy... Es un alisazo, yo Májame por tu casa, va Todos estamos aquí por un caballo ¿Cómo es que uno sabe lo que tiene que hacer la misión ahorita? No, no me saben Mata al comandante 0 de 1 y saque al tesoro 0 de 2 No, 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 no No, 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 no . La zona está prohibida No, yo quiero matarlos a todos, con disculpas. Listo, así es que se hacen las huevonas, a ver... Ya vamos a agarrar el caballo, necesitamos un tesoro más, por eso necesitamos a Xenu. No, Diego, ¿dónde está el tesoro de mierda eso? ¿Eh? 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 Pensé que era otro loco. Listo, listo, listo. Ajá, pero necesitamos todavía el... No falta, ¿eh? El otro... Verga, ¿y el otro tesoro? ¡Ah! 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 ¡Qué chero! ¡Racer! ¡Ah! 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 hubiera marcado. Pero nada, ya sé dónde está. Vamos para allá. Ya, que era por aquí. Ahí está, ahí está. Lo único que nos falta para poder hacer esto, para no estar perdiendo en tiempo esto. Se me olvidan los controles aquí. Rápido, más abajo, coño. Niño loco, y todavía falta. Bueno, lo más gracioso es hacer lo que tenías que llevar a los hater por el quinto. Coño, pero la misión se complica, no joda. Lo bueno es que puedes escalar piedras así. Pero no entiendo, eso quiere decir que lo pasé por al lado. No, 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 ya, ya. Ya, yo no me voy sin ese tesoro, mano. Discúlpame, pero ese tesoro me lo llevo. Está allá abajo. Tiene que haber una forma y llegue. Tiene que haber una forma. Vamos a intentar. Otra vez por el mismo camino. No importa. No importa. ¡Es mío! ¡Mira cómo trepa! ¡No escapará por ahí! ¡No escapará por ahí! No. ah es que mira habia un caminito por aqui no lo voy a avisar ven cállense ahi, yo mato a ti lo peor es que el tipo no ataca a ninguno de los otros dos dale ahora si vamonos, ya nos podemos ir relajados el caballo esta cerca de la puerta entonces nos podemos ir por el caminito que habiamos encontrado antes y piro que hubo pues piro coño pero el caballo esta montado en la cornisa el carajo ese hay otro caso lo peor de la pelicula es esta parte no ahora si nos fuimos y listo y ellos que resuelvan como carajo se devuelven ah no si, tengo la pendiente de ellos tambien que merden jesu feguen trabajemos juntos no trabajemos juntos la paloma yo me voy y listo, quita todo el no te preocupes que yo me encargo no te preocupes que yo me encargo no te preocupes que yo me encargo ¿Misión? ¿Va a punto? Coño, señora. Me has hecho un gran favor, amigo. Ahora cumple tu promesa. Mi palabra es mi palabra. Pero tengo que pedirte otra cosa. Bah, basta de la jugada, ya. De acuerdo. La hiena vive en una cueva de esas colinas de ahí. Vaga por el desierto día y noche en busca de sílice. Benditas lágrimas de los dioses. Es mejor no contar lo que les ha ocurrido a los que han interferido. Como esto vuelva a ser otra pérdida de tiempo, no solo mis palabras golpearán tus oídos. Te lo prometo mil veces. No hay razón para enfadarte. Intenta salir con vida. Bueno, vamos a ir a la guarida de Calacalaverga esta. A ver si podemos matar a esta de un solo coño. El caballo. Ah, pues. El caballo chaleteándome. Ahora tengo una duda existencial. ¿Esto ya no lo hicimos? Ah, no. Hicimos fue este. Falta este. Ok. ¿Y esas son qué? Ah, tiene un caminito largo ahí que recorrer. Lo bueno es que lo hay. Ahora me ven, marido. Y me quieren matar. De pana que el que se mueva solo. O sea, yo no estoy moviendo el control ni nada. La vaina se mueve solita. Y tú te encargas de administrar. Mejor no llamar la atención por aquí. No, mija. O sea, este camino fue... Lo imagino. Y si aquí hay una calle. Ahora sí. No puedes escapar. Te voy a matar. Ya falta poquito. Falta poquito. Vamos. No, esas pirámides no me vuelven a engañar. Esta yo creo que sí es más pequeña que la otra. A menos que sea perspectiva. Y las tres sean igual de grandes. Realmente no sé. Pero esta sí es un poquito más pequeña. Aunque lo mismo yo es en la otra. Y tardé tres horas subiendo. No. Pero sabes lo bueno. Que ahora yo puedo ir de una conversación entre pana tomando caña. Entonces le dicen. Mira, mano. Tú has estado en la punta de la pirámide de Guisa. No, no. Yo he estado nada más en la punta de una paloma. Bueno, yo sí escalé la pirámide de Guisa completica. Gafo, gafo. Y te vas. Te vas rimbumbante. Sabiendo que nadie más excepto tú. Ha escalado la pirámide de Guisa. Y bueno, nos vamos por aquí. Porque ya el caballo no va para más. Hice lo mejor que pudo. Aunque yo debería estar usando un camello. Lo que pasa es que los camellos son más lentos que los caballos aquí. Y como no tienes que estarlos alimentando. Ni nada, ni ven. Eso sí es chingo. Que la de ella la gente. Disculpen ese... Eso es el tercer mundismo. Ojalá no se estacionen ahí enfrente de la casa porque... La cagamos. Ahora sí, vamos a ponernos... Modo Assassin. Me tengo que cambiar el traje pero en esta vaina uno no gana plata. Vamos a ver si... Si Xenon nos puede salvar de... De mucho peor. Ajá, mira. Tenemos un guardia dormido ahí. Porque si hacemos todas las atalayas... A menos que esa sea la hiena. Yo creo que esa es la hiena. Y tiene un poco de perros. Y oye. Mamá, huevo. Tiene un coñazo de perros. De hienas. Pues tendría sentido. Al animal. Esto será la guarida de la hiena. Pero ni el rastro de Halicet. Mered no estaba mintiendo. Tendría que averiguar a dónde fue. ¿Qué pasa? Pieles, 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 pieles. Uf, bien. Como era que uno veía lo que estaba haciendo. Es el que prende en candelar. No quiero morir! Por favor! Cállate. ¿Eres libre? Yo me ocuparé de Halicet. Halicet. ¿Cómo consigue prisioneros Halicet? ¿Y para qué? Si el coño de tu madre te va a dejar. ¿Por qué tendrá una de sus mascotas encerrada? No te pongas cómica. Yo pensaba que ibas a ser buena gente, pero no. Como no eres buena gente, te sé joder. Dibujo en la gran pirámide de Hufu. Probablemente obra de Halicet. Parece que le llama la atención algo que está debajo de la tumba. Yo sabía que íbamos a por dentro. Listo, ¿no? Aunque aún así tenemos algo que buscar aquí. Esto era lo único que faltaba, ¿no? Vamos. Ya hicimos esta parte, ¿no? Matar animales. O sea, el tesoro fue de más. Vamos para allá. Vamos. 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 Para que salga el Mirage. Espero que el Mirage, mano. No. 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 Vamos. 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 Ahí se me dice que lanzas el Mirage. Yo creo que que lanzas. Bueno, no. Dormido, no avances más o la sangre empapará a tus arteros planes. ¿Qué sitio es este? Una baña de los antiguos. Aquí es donde te ocultas, llena. Una tumba de los antiguos. Pero literalmente de los primeros habitantes. ¿Qué espantos sucederían aquí? Sigue caliente. Y un cuchillo ceremonial. Aquí hubo un sacrificio. ¿Qué espantos sucederían? Hallisett dibujó aquí estos símbolos. ¿Intentaba descifrar su significado? ¿Qué espantos sucederían aquí? Un lugar tenebroso con una ventana a los dioses. ¿Qué clase de ritual está realizando? El sarcófago está decorado con diosas de la madre. Tiene símbolos extraños grabados por doquier. Ofrendas a Osiris. El protector de los muertos. Para mí está reviviendo Osiris. Pero no sé... Creo que ya sé lo que Hallisett trataba de conseguir. Hallisett hacía un ritual. Comenzó invocando a Osiris con ofrendas. Mató a sus presas con un cuchillo. Guardó su sangre con un oscuro propósito. Intentaba aprender estos símbolos. Debió encontrarlos aquí. Después de aprenderlos, los grabó aquí. Y finalizó el ritual con una última oración sobre el sarcófago. Hallisett trata de devolver la vida a alguien. Pero ¿quién yace aquí? Ahorita está metida la tipa, ¿eh? Un niño. ¡Mi hija! ¿Perdiste a tu hija? ¿Qué va? Su descanso es temporal. Has interferido en su nuevo despertar. Fuisteis tú y la orden quienes destruisteis esta tumba. ¡Hallisett! No oses pronunciar mi nombre. Los labios de un blasfemo como tú no son dignos de él. Soy una buena madre. No eres digno rival, rata. Vamos a venir un montón de... Ya, espérate. Voy a tener que volver. Me voy a meter aquí, ¿eh? Ojalá pueda encontrar la... ¿Qué es eso? La tabla esta para no tener que volver. Me pique adentro porque es el que la he dicho. No, mijo. Si no... No eres distinto de todos aquellos que han venido antes que tú. ¡No! Enfréntate a mí. Tu sangre será parte de la resurrección de mi hija. Eso intentó mi hija, pero... ¿Se sigue corriendo? Te enterraré en la arena, idiota. Ajá, entonces, pero... ¿Cómo? Ya. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Viene una tormenta de arena. Ya, más. Y ahorita no te han tocado ahí, nada más. Ahora te enseñaré lo que les ocurre a los que profanan la tumba de mi hija. Yo lanzo y el que muera, murió. Venga, pero con ese corre, corre. ¿Qué pasa la de ella? ¿Quién es Ator? ¡Estás buscando lo imposible, Jalisset! No hay magia que pueda hacer volver a nuestros hijos. Ve, jamás y ya va. Uh, ya. ¡Uf! No puedo desorientarme. ¡La mía va a hacerlo! Gracias al poder de los anteriores a nosotros. ¡Antes solo había dioses! Hubo algo entre los dioses y nosotros. ¡Este es...! ¡No puedes vencerme, Medjay! ¡Ven y da la cara! Yo intento, mijo, pero... Ahora hay que esperar. ¿A dónde viene esa coñaza? Coño, y no, ¿verdad? ¿Dónde saliste aquí? Tu hija está muerta, Jalisset. Nada la hará volver. Nada puede hacerlo. ¡Salvaré a mi hija, cueste lo que cueste! ¡Basta ya de fútil parloteo! ¡Puto perro! Tal vez hagas caso a mi arma, llena. ¡Poño! ¿A esto envían en pos de B? No llegas ni a pulga de mis bestias. Lo que deberías hacer es entregarte, Jalisset. Comprendo tu dolor. ¿Cómo vas a comprenderlo? ¡Poño, por el tiempo que me mataron a mi hijo! ¿Tú qué sos? Cállese Se acabó Vaya cagarse Ya está con huevonas contigo Uy, justico terminamos el capítulo Paseo ya entre los muertos Ay, verdad, yo no soy el capítulo Un justo final Mancillas a los muertos Y das alas a los asesinos de mi hijo Todo por puro egoísmo Solo reuní a Sílice Para alimentar la piedra mágica De los que vinieron antes Lo has visto ¿Verdad? Solo había que aprender los símbolos No era para nosotros Ahora no tiene importancia Quise proteger a mi hija Viva y muerta Y he fracasado Osiris Permite nuestra reunión Está sola en el campo de juncos He de permanecer por siempre en la Duat Solo quiero estar con ella ¡Por favor! Uf, la sombra en los ojos, mano Brutal Esa es la miniatura Que lo sepa Lo siento mucho La hiena Ojalá encuentres a tu hija en el más allá, Halicet Que el señor de la Duat te guíe Listo Bueno chicos Quitándome la capucha Voy a dejar el capítulo aquí Así que ya saben cómo va Si les gustó Pueden dejar un buen like Que ya saben que eso me motiva A seguir subiendo videos al canal No olviden de suscribirse Y darle a la campanita Para que YouTube les avise Cada vez que subo un nuevo video Y por favor Compártanlo en sus redes sociales Para que el canal crezca Muchísimo más rápido Si me quieren decir algo Me lo pueden dejar en los comentarios Que yo con mucho gusto Lo leo y les respondo Y no me voy sin antes recordarles Que abajo en la descripción Voy a dejar los links A mis otras redes sociales Para que si gustan Se pueden pasar y me pueden seguir Nos vemos en el próximo capítulo Chau